Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida aquí al canal de la Academia ISO. Somos la academia, somos el canal y somos la herramienta que te va a explicar las normas, metodologías y herramientas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Y si eres nuevo aquí, te invito a que te suscribas y que también a que actives esa campana de notificaciones para que YouTube te avise al momento que estoy generando nuevo contenido, al momento que estoy compartiendo nuevas experiencias y nuevos consejos para que tu vida sea más satisfactoria y feliz. Recuerda que yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarlos. Y si quieres saber qué más podemos hacer juntos, pues te invito a que revises mi página que está colocada en cada uno de los vídeos de la Academia ISO. Pues bueno, seguimos con nuestra serie de cinco minutos de ISO 9000. El día de hoy te voy a explicar el requisito relacionado con el numeral 7.3 donde la norma ISO 9000 nos dice y nos invita a generar toma de conciencia con todo el personal que forma parte de la organización. Pues bueno, vámonos para allá. Bueno, la intención de este requisito prácticamente es que la organización debe de asegurarse de que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de que sus acciones, de que sus resultados impactan en el sistema de gestión de calidad de tu organización. Recordemos que una de las partes fundamentales en las organizaciones es el personal y aparte de que el personal tiene que ser competente, da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde explico la competencia en un sistema de gestión de calidad. Pues bueno, aparte de que el personal tiene que ser competente en las funciones y en sus roles de acuerdo al papel que juegan en los procesos, bueno, también la norma ISO 9000 nos dice que el personal tiene que ser consciente de que las acciones, de que las actividades van a repercutir en los resultados de los procesos, van a repercutir en los resultados de los productos o servicios que genera la organización y van a repercutir y tienen que ver con la percepción de la satisfacción del cliente que recibe o utiliza los productos que la organización genera para satisfacer las necesidades de sus clientes como tal. Pues bueno, esto es importante que lo consideres que y también la norma ISO 9000 nos dice que el personal tiene que ser consciente de que sus acciones impactan también en la política de calidad y los objetivos de calidad pertinentes. Es muy importante que la toma de conciencia realmente el personal comprenda y entienda de que sus responsabilidades, autoridades y la manera de cómo sus acciones contribuyen al logro de los objetivos de la calidad de la organización. Por eso es muy importante que la toma de conciencia utilices los canales de comunicación para que el personal esté constantemente renovando esa toma de conciencia y nos ayude a cumplir con la política de calidad y por ende con los objetivos de calidad a través de los indicadores y las metas que se establecieron en cada uno de los procesos que forman parte del sistema de calidad de tu organización. Y también es muy importante y una buena práctica que la norma ISO 9000 nos da es que también el personal tenga conciencia de que hay acciones que van a aumentar a la eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Y cuáles son esas acciones? Pues bueno, la aplicación de procedimientos correctos, la aplicación de las decisiones, la aplicación de una manera correcta de las verificaciones, validaciones, inspecciones o auditorías que se hagan a los procesos. Esto va a contribuir si realmente el personal lo aplica de manera correcta. Ahora bien, si el personal no aplica sus procedimientos, no aplica sus instructivos, no tiene conciencia y hace un mal llenado de registros, falsa información, pues bueno, esto va a repercutir también en que no haya eficacia en el sistema de gestión de calidad. Por eso es muy importante que el personal sea consciente de que se le contrato para un rol, de que ese rol tiene responsabilidades autoridades y que ese rol también tiene que tener un nivel de competencia y aparte del nivel de competencia, un nivel de toma de conciencia. Porque con base a eso, cuando nosotros tenemos personal altamente consciente, los beneficios de la mejora continua se dan por añadidura. Y también va de la mano con la eficiencia y la eficacia de los resultados que estamos buscando en cada uno de los procesos que forman parte de tu organización. Ahora bien, las personas que trabajan bajo el control de la organización pueden demostrar que son conscientes en las actividades del día a día, distinguiendo entre lo que sí se debe de hacer como buenas prácticas y también distinguiendo y no aplicando las malas prácticas que pueden generar ineficiencias, que pueden generar cuellos de botella, que pueden generar baja productividad o que puede generar baja eficiencia y eficacia en los resultados esperados por la organización. Ahora bien, la organización puede generar conciencia de muchas maneras y esto tiene que ver con que el personal también conozca las implicaciones de los incumplimientos de los requisitos del sistema de gestión de calidad. El personal tiene que ser consciente de qué es lo que pasa si no se cumplen con las especificaciones de cliente, qué es lo que pasa si no se cumplen con las metas establecidas en los indicadores de los objetivos de los procesos. También el personal tiene que ser consciente de qué implicaciones generan el incumplimiento de requisitos del cliente y otras partes interesadas. Ahora bien, te iba a comentar a través de qué puedes hacer conciencia. Pues bueno, prácticamente tú puedes hacer conciencia ocupando los canales de comunicación, aclarando lo que se espera del colaborador al ocupar herramientas de mejora, lo que se espera del colaborador al aplicar metodologías, al aplicar herramientas visuales con imágenes de productos y servicios en caso de que tengas tus criterios de aceptación. También puedes generar conciencia comunicando los requisitos claros de productos, las especificaciones de servicios o cualquier otro tema que sea importante comunicar a los colaboradores para que tengan conciencia de que todas las acciones que hagan para bien o para mal van a repercutir en el sistema de gestión de calidad de tu organización. Pues bueno, hasta aquí acabamos el capítulo del día de hoy. Pues bueno, para más información de cursos, tips, asesorías, visita mi página web que se encuentra en la descripción de cada video de la Academia ISO. Te recuerdo que te suscribas y que también actives esa campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos que estamos generando semanalmente aquí en el canal de la Academia ISO. Recuerda que yo soy Edgar Medina y estoy aquí para ayudarlos. Hasta luego. ¡Gracias!